Saludos, muy buenas noches. Soy Grenda Rivera y con este concierto de coquillas de fondo les doy la bienvenida a esta conversación que origina la revista Medicina y Salud Pública y se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Trombosis. Cada 13 de octubre se observa este día para concienciar, para educarnos sobre los signos, síntomas y tratamientos, así como los riesgos de la trombosis. También para repasar datos en cuanto a la morbilidad y la mortalidad de esta condición. Y en esta noche vamos a desarrollar el diálogo y vamos a aprender muchísimo con el doctor Jorge Martínez Trabal. Él es cirujano vascular. Saludos, doctor. Buenas noches. ¿Cómo poder tenerme en el programa? Gracias por su disponibilidad, que sé que está en la oficina todavía y hasta hace un instante estaba atendiendo pacientes todavía. Eso se aprecia muchísimo. Bueno, doctor, aquí vamos a cubrir varios aspectos relacionados a la trombosis, desde las cosas básicas, hasta el asunto, temas un poquito ya más complejos, pero me parece sensato comenzar por preguntarle cómo se diagnostica una trombosis. Pues mira, los eventos tromboembólicos, pudiéramos dividirlos en eventos arteriales y eventos venosos, ¿verdad? La trombosis para efectos de este día, pues nos vamos a concentrar en la trombosis venosa profunda, porque es uno de los temas que menos se conversa y que puede ser más letal, ¿verdad? Ya que más del 50% de las muertes intrahospitalarias son secundarias a eventos trombólicos venosos. Entonces, los otros eventos trombóticos, que sería un evento coronario, que se puso una pierna fría, un infarto cerebral, todo eso son eventos que tienen que ver con trombosis también, pero son trombosis arteriales, ¿verdad? Y entonces ya eso cae en una gama de patologías un poco diferente. Pues los eventos trombóticos del sistema venoso se diagnostican principalmente con la queja de dolor, ¿verdad? Entonces, el dolor asociado a hinchazón o edema, ¿verdad? Entonces, casi siempre están asociados a un cuadro clínico. Por ejemplo, cuando un paciente fue al hospital y se le realizó un reemplazo de rodilla o una artroscopía, es normal que tengan cierta cantidad de hinchazón, pero en muchas ocasiones el paciente llega a visitar a su médico y le dice, doctor, me está doyendo mucho la pantorrilla, dolor, y el doctor lo examina y ve que la edema no es lo usual para un paciente que se operó de rodilla. Y entonces le levanta la sospecha contra, ¿será que tuvo un trombo? Y entonces le manda al estudio y se confirma. El 80% de los pacientes que tienen este tipo de eventos pasan completamente desapercibidos. ¿Por qué? Porque la molestia es leve, ¿verdad? Por decirte, si tú divides la pierna, que es el lugar más frecuente. Donde comienza a manifestarse piernas, muslos, ¿correcto? Ajá, ajá. Entonces, pues, tú miras la pantorrilla. En la pantorrilla hay como 18 venas en paralelo. Hay muchísimas venas y todas van en una misma dirección, ¿verdad? Y hay otras venas que están, como unas venas que comunican. Si te pones a contar, son un montón de venas. Entonces, si tú miras la parte del muslo, ¿verdad? Entre la rodilla y la cadera, ahí hay 3, 4 venas en paralelo. Y entonces, cuando tú llegas a la ingle, hay una sola vena que hay una confluencia donde todas las venas de la pierna se juntan. Pues entonces, si tú miras esta distribución y tú dices, pues, un paciente que se le coagula o se le trombosa una venita de 18, posiblemente va a tener dolor, pero el nivel de hinchazón va a ser muy poco. ¿Me entiendes? Entonces, pues, estos eventos pueden pasar desapercibidos. El paciente puede, pues, quizás me lastimé caminando o subiendo la escalera o haciendo ejercicio, ¿ves? Pero entonces, cuando el coágulo se ocurre entre, detrás de las rodillas y el muslo, pues entonces ya son venas más grandes que manejan más volumen. Y usualmente, cuando esas venas se coagulan, la pierna completa abajo se pone hinchada y dolorosa. ¿Me entiendes? ¿Ves? Porque entonces, cuando tú subes eso al próximo nivel, que es a la ingle, cuando esa vena se coagula, la pierna completa se hincha, se pone bien dolorosa y cambia de color. Entonces, pues, es más, o sea, un paciente que tiene una tromboflevitis o una trombosis de la vena femoral común, que es la vena que está en la ingle, es bien difícil que pase desapercibida. Pero un paciente que tiene una venita solamente trombosada en la pantorrilla, puede pasar completamente desapercibida. Una vez, esto, ya usted mencionó, por ejemplo, una persona que acude tal vez a su médico primario y le menciona que siente un dolor en la pierna. El médico, obviamente, pues ya va a poder hacer una evaluación que levante una sospecha. Una vez se tiene esa sospecha, ¿qué tipo de examen se realiza? ¿O a qué especialista debe referir ese médico primario a la persona para corroborar que en efecto haya una trombosis venosa profunda? Mira, hay un, lo primero que debiera hacer todo médico que se enfrenta en el cuadro clínico donde sale la sospecha de una tromboflevitis, es hacer lo que se llama un Wellscore, ¿verdad? Este sistema tiene un valor predictivo muy importante y eso lo pueden buscar por Google, cualquier persona lo puede buscar, donde mide los factores de riesgo del paciente, ¿verdad? Y te da una probabilidad de que en efecto eso que el paciente se está quejando sea o no sea una tromboflevitis. Si una persona ve a este paciente, le hace el Wellscore y dice una puntuación de un punto, ¿verdad? Pues entonces la probabilidad de que eso sea una tromboflevitis menos del 3%. Pues posiblemente confirmarlo con un estudio no necesariamente es pertinente, debe buscar otros problemas, otras patologías que pueden dar los mismos síntomas como artritis, como un desgarre muscular, ¿verdad? Entonces, ahora, si un paciente tiene una probabilidad moderada a alta, pues entonces lo primero que se debe hacer es, si no está contrindicado porque el paciente tenga algún sangrado, es darle anticoagulante. Y luego de darle el anticoagulante, mandar hacerle el estudio. No se hace de la otra forma. Tú no esperas a confirmar la tromboflevitis para empezar el anticoagulante, ¿ves? Tú lo empiezas a tratar, tú le das, mire, tómese esta pastilla en lo que nosotros le hacemos el estudio. Entonces, pues, el estudio se debe hacer en un laboratorio vascular. Los laboratorios vasculares, pues, usualmente los vas a encontrar en oficinas de cirujanos vasculares, en los hospitales, hay algunos cardiólogos que tienen sonografistas que también realizan estudios vasculares, y hay otros lugares donde tú pudieras conseguir personas que tienen entrenamiento para reconocer debidamente una tromboflevitis con un estudio. Entonces, el estudio es muy sencillo y es no invasivo. Es un ultrasonido. Y el ultrasonido, pues, tú sabes, le echan hiel a la pierna y van mirando todas las venas y van determinando si la vena comprime o no, eso es lo más importante, porque cuando una vena está llena de trombo, ¿verdad? Si la vena, si tú estás viendo una venita, el circulito, y aquí está la piel, y tú aprietas desde arriba y la vena está llena de líquido o sangre, pues entonces la vena se colapsa, ¿ves? Entonces, si la vena está llena de coágulos, tú la aprietas y la vena la empujas, pero no se colapsa, porque tiene material sólido adentro. Y esa es la forma en que típicamente se diagnostica una tromboflevitis. Y es muy sencillo. Ok, doctor Martínez, ¿y por qué es importante entonces comenzar con anticoagulantes antes de corroborar, de hacer ese diagnóstico ya certero? ¿Qué es lo que se previene ya iniciando ese tratamiento de anticoagulantes? Mira, algunas personas, lo más importante es prevenir que ese trombo se propague, ¿verdad? El trombo es un... Una obstrucción. Sí, pero la gente piensa que es que se forma ahí una gelatina ahí media extraña, que es porque no hay flujo. Pero la realidad es que el trombo es un tejido vivo. Ahí hay células y hay un montón de factores que están interactuando, ¿verdad? Y ese trombo, adentro de ese trombo hay células, hay glóbulos blancos, hay fibroblastos, hay un montón de células que están activas y están mandando señales para que se forme más trombo, más trombo. ¿Ves? Crear una comunidad. Claro, ellos están mandando señales aquí, vamos, vamos, vamos a armarnos aquí. Armas un bullicio. Entonces, ese bullicio tiene un borde y ese borde se va a seguir propagando. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tú sospechas un trombo es inhibir esa propagación. Por eso es la importancia de que el tratamiento se empieza el momento que tú lo sospechas. Tú le empiezas el tratamiento. Entonces, después confirma. Oye, en mi oficina no necesariamente hacemos eso porque antes de que el medicamento entre en efecto, ya yo tengo el estudio hecho porque yo tengo la máquina ahí y tengo gente todo el tiempo, ¿verdad? Entonces llega aquí alguien y dice, no, que me da, mira, eso puede ser un DBT. Yo paro el próximo estudio y digo, mira, chequéame este paciente rapidito, ¿verdad? Entonces, pero una persona que no tiene un laboratorio vascular, a la próxima puerta suya, pues lo que tiene que hacer es darle el anticoagulante y mandarle a hacer el estudio porque tú quieres parar esa propagación. Tú no quieres, te acuerdas que te expliqué de las 18 venas versus las 3 venas versus una vena. Tú no quieres que si es una de 3 o 4 se convierta en una de 1. Que ese trombo siga hacia arriba y de momento llega a la femoral común y entonces ya está hablando de una patología diferente porque la severidad del problema es mayor. Y tampoco quieres que ese coágulo se suelte, ¿verdad? Y se vaya a convertir en una embolia pulmonar, que es la consecuencia más catastrófica de tener una tromboflebítica en una pierna, una embolia pulmonar. Eso era precisamente lo que le iba a preguntar, las consecuencias de no poder detener esa propagación de los coágulos. Una embolia pulmonar que entonces puede ser letal. Claro. Las embolias pulmonares pueden alinguar, pueden pasar completamente desapercibidas. El paciente sintió una tosesita y media extraña. No pasó nada. ¿Ok? Pero también puede ocasionar el colapso inmediato, circulatorio, masivo de un paciente donde el paciente está hablando ahora y 5 segundos más tarde se murió. ¿Sabes? Que es una cosa terrible cuando eso pasa. Y pasa más de lo que la gente se da cuenta. ¿Sabes? La gente piensa que la gente en los hospitales se mueren de, ah, que le dio un infarto, que... La gran mayoría de las mortalidades intrahospitalarias en la nación americana son embolias pulmonares. Así que esto es una... Cuando tú tienes la causa número uno de muertes intrahospitalarias, es una patología importante. Y entonces la gente los ve y dice, no, se puso que le faltó el aire, le bajaron las presiones, pues eso fue que infartó. No, porque un paciente de 40 años que le sacaron la vesícula va a infartar, no padece el corazón. Se murió una embolia pulmonar. ¿No entiendes? Pero, inclusive dentro de los médicos todavía hay un poco de desconocimiento, porque por eso este día es tan importante. Porque hay que crear concientización. Porque en la... Mira, uno de los problemas que hay con los problemas venosos y la trombosis, es que hablan 40 minutos, incluyen todos los problemas venosos en la escuela de medicina, un día. 40 minutos, incluyen todos los problemas venosos. Versus que, por ejemplo, de infarto, te hablan en todas las clases. Horas y horas. ¿Me entiendes? Entonces, después las personas van a una residencia. Y van a una residencia y saben que existen las embolias pulmonares, pero no le dan una clase. Es como que el tema de tromboflevitis y eso, pues. Alguien que se los lean para el examen porque le puede salir una que otra pregunta. Pero no se discute. Entonces tú tienes que... Y esto no es lo que pasaba antes. Esto es lo que pasa hoy día. Te lo digo. O sea, yo me gradué y para yo entender lo que era realmente una tromboflevitis y una embolia pulmonar, fui a hacer un fellowship de vascular. ¿Sabes? Y, por ejemplo, la gran mayoría de pacientes que yo voy a mi oficina y dicen, ah, me dio una flevitis. No le dio ninguna flevitis. Es que un médico piensa que veo una pierna roja, etc. Eso es flevitis. No, eso no es flevitis. Eso es dermatitis. Es una cosa bien diferente. La terminología es como que para los mismos médicos, es confuso. Entonces, pues, es importante que la gente entienda que las tromboflevitis son algo malo, que pueden ocasionarle la muerte a muchos pacientes. La mortalidad es alta, entonces. Es alta, sí. Y a base de lo que usted me dice, en ocasiones se puede errar en el diagnóstico, ese inicial o esa sospecha inicial. Sí, puede haber problemas de que pase desapercibido, porque el 80% pasa el desapercibido. ¿Me entiendes? Es un diagnóstico que a veces no lo tenemos ahí. Mira, entonces, los otros efectos que son los efectos más importantes cuando una persona le da una tromboflevitis, porque la embolia pulmonar, uno se muere y otros pueden quedar afectados un poco el corazón permanentemente por esa embolia, pero no son tanto los pacientes. Los que sí vemos mucho son los pacientes que desarrollan lo que se llama el síndrome postrombótico. El síndrome postrombótico es una pierna, mira, las venas, para que entiendan bien el síndrome postrombótico y por qué esto ocurre, la vena es un tejido que tiene la capacidad de adaptarse al volumen que tú le tires. ¿Ves? La vena puede colapsarse bien finita o puede dilatarse un montón. Tiene esa capacidad, ¿verdad? Una vena normal puede variar de un diámetro de 3 milímetros y aumentar a un centímetro. Tú sabes, aumentar 300% su diámetro y eso, el volumen en un cambio de diámetro así es masivo, la cantidad de volumen que tú puedes mover por ahí. Y la vena tiene esa capacidad. Y el término que se utiliza es que es un vaso sanguíneo de capacitance. No sé cómo se dice en español, pero capacitance vessels, ¿verdad? Que tienen esa capacidad de ajustarse al volumen. Entonces, este vaso, cuando tú empiezas, por ejemplo, a correr, que tienes que mover más volumen, pues la vena se abre y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Ahora, mira lo que pasa con la tromboflevitia. Es lo que te decía, la tromboflevitia es un tejido vivo. Esto no es una gelatina que tú le echas un ácido y se disuelve y ya está. No, la tromboflevitia es un tejido vivo. Y este tejido se va transformando según pasan los días. Y entonces, en algunos lugares, el tejido queda completamente adherido a la pared del vaso sanguíneo. Y eso deja unos cambios permanentes en esa vena. Y entonces, parte de los cambios es que la deja esclerótica o fibrótica, que quiere eso decir que ya ahora la vena no cambia de tamaño. Entonces, tú vas a caminar y antes no pasaba nada, pero ahora la sangre no tiene por dónde salir. Entonces, el músculo empieza a congestionarse, a congestionarse, y llega un punto que el dolor no te permite caminar. Y eso se llama claudicación venosa. Eso se llama claudicación venosa. ¿Y cómo se trata la tromboflevitis? Ok. Dependiendo la severidad, el manejo inicial siempre es anticoagulación. Que puede ser la anticoagulación, puede ser por tres meses o seis meses. ¿Verdad? Las guías de manejo recomiendan que un paciente que tuvo una tromboflevitis por primera vez, la anticoagulación es de tres a seis meses. ¿Verdad? Dependiendo el lugar, algunos pacientes yo los dejo tres meses, otros pacientes los extiendo un poco. Las guías son pragmáticas. Ellas dicen tres meses. Antes decían seis meses. Pero entonces, ahora dicen tres meses, pero entonces en algunos casos, pues son seis meses. Pues yo miro al paciente y yo digo, mira, este paciente tiene unos factores de riesgo que son mayores a lo usual. Pues este paciente yo lo voy a dejar más tiempo. ¿Verdad? O el factor de riesgo no se ha removido. Por ejemplo, está en quimioterapia por un cáncer y eso es un factor de riesgo. Pues entonces ese paciente yo lo dejo en anticoagulante mientras esos factores de riesgo se remueven. ¿Verdad? O sea, si tú tienes un evento, como te dije, de tres a seis meses de anticoagulante. Si tú tienes un segundo evento de tromboflevitis, la recomendación es que tú tienes que estar anticoagulado de por vida. ¡Guau! De por vida. Sí. Eso es lo que se dice. Pero hace un rato usted nos dijo que los anticoagulantes lo que hacían era prevenir la propagación de los coágulos. Así que, digamos, se detectó uno original. No lo va a disolver. Lo que va a hacer es contenerlo. Contenerlo, sí. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad de disolver, usualmente en 95% de los casos es parcialmente se disuelve el trombo. Y no es que se disuelva, es que la transformación de ese coágulo logra que la gran mayoría de lo que estaba dentro del vaso sanguíneo desaparezca. Lo cual es el mejor de los escenarios. Pero la realidad es que el 95% de los pacientes no se va a resolver completamente. Va a dejar una secuela. Entonces, pero esa secuela no es un trombo como el inicial. ¿Ves? Es un callo. Es como una cicatriz. Es dura. O sea, no es una cosa ahí negra. Por eso es que la gente me pregunta. Pero eso sigue ahí. Y eso se puede soltar. No, no se va a soltar. Porque ya eso no es lo que fue los primeros 15 días. Ya eso es un tejido que es un callo. Es un callo como cuando, como cuando una, como los callos que te dan aquí, así mismo de duro. Y así desaparece. Sí, entonces cuando tú entras a la vena, que tú ves eso, tú dices, wow. Claro, que casi nunca uno tiene que entrar a una vena y ver el cambio crónico. Porque eso casi nunca hay que hacerlo. Pero en las ocasiones que yo he tenido que entrar a reparar una vena que ha tenido eventos trombóticos previos, tú lo ves, lo sientes. Y es duro, es como, ay Dios mío, como te digo, tú te acuerdas las bolitas estas que rebotaban, las chiquititas que tú las, pues, piensa como coger un cantito de eso y es así de duro. Wow. Bien duro, bien duro. Y hay instancias en las que se procede con cirugía o algún otro tipo de procedimiento o tratamiento más allá de los antiguo ambulantes. Sí. Ok, antes de pasar a los procedimientos, lo otro que se hace, las otras dos cosas que hay que hacer con los pacientes que tienen tromboflevitis. Y esto, por favor, a todas las personas y todos los doctores que estén escuchando. Las dos cosas que se hace con un paciente con tromboflevitis es, se tienen que poner a caminar. No hay nada peor que dejarlos quietos. Se tienen que poner a caminar. El caminar ayuda a la liberación de TPA, ok, del tejido y del vaso sanguíneo. Y el TPA es lo que ayuda a que el coágulo se resuelva, se haga más pequeño, se vaya disolviendo, ok. Así que es de suma importancia que los pongan a caminar. Todo el mundo dice, no te muevas, que se te va a soltar algo. No se va a soltar nada. Y si se va a soltar, no se va a soltar porque el paciente camina. Está bien, así que los pocos estudios que hay con respecto a este tema, todos han demostrado que a los pacientes les va mucho mejor si los caminan desde temprano. Está bien. Así que primer paso anticoagular, segundo ponerlos a caminar. Y el tercero es ponerlos en medias de compresión. La media de compresión lo que hace es que activa el mecanismo, porque es un efecto mecánico en la pantorrilla. No tiene que ser media hasta el ombligo o hasta el muslo. Aunque sea hasta la rodilla, tiene el efecto que se está buscando. La media de compresión logra que la redistribución del retorno venoso sea por las venas profundas a través de lo que se llama el Muscle Calf Pump. La pantorrilla tiene un efecto mecánico y funciona como una bomba. Cada vez que tú aprietas los músculos de la pantorrilla, tú agarras esas venas profundas y las aprietas. ¿Ok? Y esa sangre sube. ¿Ves? Y las parvulitas que tiene evitan que vire para atrás. Entonces, cada vez que tú haces eso, tú logras que esa sangre fluya de una manera más eficiente a través de esas venas. Y entonces, la media de compresión al apretar optimiza la función del Muscle Calf Pump o la bomba que se crea cuando el paciente camina. Y funciona igual si tú estás sentado, tienes las medias puestas y mueves los pies. Funciona igual. Así que, anticoagulación, caminar y medias de compresión. ¿Ok? Esas son las tres cosas que se hacen al inicio de un paciente que tiene una tromboflegia. Procedimiento entonces ya es más adelante. Cuando la situación quizás esté más comprometida ese paciente. Ok. ¿Te acuerdas que te dije, mira, la pantorrilla, una venita de 18, el muslo, 3 o 4, ¿verdad? Y en la ingle hay una. Usualmente, los procedimientos para destapar los coágulos o hacerle lo que nosotros le llamamos trombectomía o trombolisis se preserva para aquel paciente que tiene la salida principal comprometida. ¿Ves? Acá en la ingle. Porque la probabilidad de que ese paciente desarrolle un síndrome postrombótico severo es muy alta. Un paciente que tiene un coagulito detrás de la rodilla, la probabilidad de que ellos desarrollen un síndrome postrombótico severo es muy baja. Pues entonces a ese paciente no se le ofrece un procedimiento para remover los coágulos. Ahora, a un paciente que lo tiene acá arriba, se le ofrece porque a ese paciente hay una buena probabilidad de que va a desarrollar el síndrome postrombótico. Y este síndrome va a ser severo y eso va a tener dificultad para caminar. También va a desarrollar úlceras venosas. Este es una situación que puede convertirse en un problema incapacitante. Los procedimientos, se pueden hacer procedimientos percutáneos, ¿verdad? Donde uno pincha a través de una vena, entra y puede echarle directamente un líquido que es el TPA para promover que ese coágulo se disuelva. Es lo que te decía, que el caminar hace que los vasos salines liberen TPA. Sí. Pero la cantidad de TPA que uno libera normalmente son nanogramos. Es una cosa, pero una bobería bien pequeña. Habría que caminar mucho. Exacto. Para liberar más. Claro, pues lo que tú haces, tú pones un catéter y se lo inyectas por el catéter en dosis masivas. Y eso logra que el coágulo disuelva. ¿Ok? Y lo otro que se hace, pero la desventaja de estos líquidos es que puede tener un efecto sistémico y puede disolver coágulos en muchas otras partes del cuerpo. Para liberar. Exacto. Que puede, en teoría, tiene el riesgo de sangrado. ¿Verdad? Entonces, la otra opción que también está en las guías de manejo es hacer una trombectomía. Entonces, pero las guías de manejo son bien específicas que dicen que la persona que vaya a hacer la trombectomía tiene que ser un experto haciendo trombectomía. Pero entonces, eso como que es una, es algo difícil porque realmente expertos somos muy pocos. Y me incluyo porque yo soy un experto haciendo trombectomía. La técnica que yo uso, yo la diseñé y la publiqué y ganamos premios en el American Venus Forum. Es una técnica elegante y yo te puedo decir, de todas las técnicas que hay para hacer trombectomía venosa, la mía es la mejor. Y me echo a cualquiera. Muy bien. ¿Y por qué? ¿En qué consiste? ¿Dónde está la elegancia? Mira, yo me entrené con una de las personas que exponían más sobre trombectomía venosa, que se llama el doctor Camerota. Y la técnica de él incluía incisiones a nivel del tobillo, a nivel de la pantorrilla y a nivel de la ingle. ¿Verdad? Y él tenía una técnica y quedaba muy bien. Entonces, yo me gané un premio de investigación y estuve con la persona que era el duro en Europa, que era en Marsella, Francia, y se llama el doctor Alimi. Y entonces, yo, pues, obviamente yo hice trombectomías con el doctor Camerota porque fue mi maestro y discutimos mucho su técnica. Y luego estuve con el doctor Alimi en Francia y tuve la oportunidad de discutir su técnica y ver todos los pasos y cómo lo hacían. Y en mi mente, cuando yo estaba ahí, yo miraba lo que mi maestro hacía y lo que este hombre hacía, que lo que este hombre Alimi hacía, una herida sencilla en la ingle. Y luego le ponían unas vendas a la pierna para apretar bien duro la pierna y literalmente con las manos iban empujando los trombos hacia arriba. Y lo sacaban por una venotomía. Entonces, yo miraba eso y yo decía, ok, a esta técnica, esta técnica tiene confirmación radiológica, pero tiene tres heridas. Esta técnica no tiene confirmación radiológica, pero tiene una herida. ¿Cómo yo logro limpiar la vena, tener confirmación radiológica y hacer una sola herida? Y entonces desarrollé una técnica que la utilicé por primera vez en un paciente que le habían hecho una cirugía de corazón. Y yo no quería dar líquido para disolver los coágulos por razones obvias, porque si se disolvía algo ahí adentro, podía convertirse en un problema. Así que dije, bueno, pues este es el paciente que yo lo voy a hacer por primera vez. Lo hice, quedó bien, lo volví a hacer y eventualmente, ahora ya yo llevo casi 200 casos. Nosotros publicamos la técnica como técnica original, luego publicamos los resultados, los seguimientos y nada. ¿Ha sido utilizado replicada por otros especialistas? Mira, el sábado me llamó, el viernes hablé con un doctor en Colombia, el doctor Muñoz, que me llamó para discutir la técnica, porque tenía un caso que él entendía, era la técnica más pertinente. Y entonces, bueno, no sé si utilizó la técnica o no, pero por ejemplo, cuando mis residentes de cirugía han ido a entrevistarse para hacer vascular, ellos han ido a lugares donde en efecto le han dicho, ah, nosotros hemos hecho la trombectomía que publicó tu jefe. El doctor Jorge Martínez Trabala. Excelente, doctor, eso es genial. Así que tiene sobre 200 casos con buenos resultados, o sea que ha sido efectiva. Sí, los resultados de esta patología son buenos en la gran mayoría de los casos. Y lo más importante es que los que no va bien, que no son muchos, gracias a Dios, pues no quedan peor de los que hubieran quedado si no se hubiera hecho nada. ¿Me entiendes? O sea que esa parte hay que, ¿verdad? Bueno, hay una ganancia, como quiera, hay una ganancia. Doctor, quería preguntarle si la pandemia, el confinamiento al que ha obligado la pandemia, ha aumentado el riesgo de trombosis o tromboclevitis. No sé. Yo honestamente no te puedo decir que he visto, de hecho, yo pienso que en el espectro grande de la medicina, posiblemente lo ha disminuido, porque los efectos, los factores de riesgo principales son estar hospitalizado después de una cirugía, haber estado envuelto en un trauma mayor. Y pues obviamente, durante la pandemia, las cirugías se cancelaron a menos que fueran emergencias. Y los traumas, cuando la gente está tranquila, no sucede. Claro, disminuyen, disminuyen. Doctor, y entonces, ¿cómo se puede disminuir el riesgo de trombosis luego de una cirugía? Hay dos técnicas. Está la técnica mecánica, que es utilizando, ya sean medias compresivas, o utilizando las botitas de aire. Estas que inflan y desinflan, que mantienen haciendo compresión a la pierna. Esas son las técnicas mecánicas. Entonces, está la técnica farmacológica, donde se te da, literalmente, una dosis baja de anticoagulante, para disminuirte el riesgo de... Y te voy a decir, cuando yo estaba haciendo cirugía, esto era un dilema, porque aunque la data era sólida, ¿verdad? Los cirujanos decían, ah, es que, chacho, eso me va a aumentar el riesgo de sangrado. Y la data decía, no, no te va a aumentar el riesgo de sangrado. Pero entonces, lo empezaban a usar. Tenían un sangrado y no podían pensar que, ¿qué? Fueron ellos. No, ah, eso fue la medicina que le di. No, no vuelvo a hacer esto. ¿Entiendes? Entonces, pero hoy día, hoy día, yo creo que todo el mundo está al tanto de que los pacientes, si van a ir a una cirugía, o si tuvieron un evento traumático, ¿verdad? Si cumplen con los factores de riesgo, y eso hay una tabla también, que tú puedes sentarte y determinar, este, que la diseñó un doctor que se llama el doctor Cabrini, este, a quien conozco, que fue presidente del American Business Forum, y amigo del que fue mi jefe, el doctor Camerota, pues, el doctor Cabrini tiene una tabla, y tú vas llenando, y si el paciente es alto o mediano riesgo, le das anticoagulante. De las primeras cosas que yo hice cuando llegué al Hospital San Lucas fue envolverme en asegurarme de que la institución tenía un protocolo de acuerdo a las guías de manejo de profilarse. Qué bien. Eso es excelente. Aquí tengo que preguntarle, doctor, si, por ejemplo, ese paciente que va a ser sometido a cirugía, si es diabético o si tiene enfermedad reumática, si estas condiciones constituyen o aumentan el factor de riesgo. Las enfermedades reumáticas, sí, de seguro. Eso es un problema inflamatorio sistémico, ¿verdad? Sí, tienes unos mediadores de inflamación elevados y eso es un factor de riesgo. La diabetes, no necesariamente. La diabetes no es un factor de riesgo contrario. Yo no he visto la diabetes nunca como ser diabético. Tener, pero por ejemplo, tener falla cardíaca es un factor de riesgo. Sí. Este, tener sepsis, ¿verdad? Cuando un paciente llega con los blancos altos, con fiebre, con bacterias en la sangre, eso es un factor de riesgo. Este, tener un cáncer activo. Hay unos cánceres que son peores que otros, pero cualquier cáncer es un factor de riesgo, ya sea linfoma, de seno. Este, pero por ejemplo, los cánceres que son peores para esto sería un cáncer de páncreas y un cáncer de pulmón. Son los páncreas que más propensidad le dan a los pacientes de tener tromboflevida. Pero hace un rato usted nos mencionó que, por ejemplo, una persona, un paciente de cáncer que esté bajo tratamiento, digamos, de quimioterapia, lo va a, lo mantendría y hay sospecha o ya diagnóstico de trombosis, lo mantendría en anticoagulantes. Sí. Así que se pueden tratar ambas condiciones. Sí, sí. Cuando tú tienes un paciente que tiene una tromboflevitis y tú le estás dando el seguimiento, ¿verdad? La guía te dice tres a seis meses, ¿ok? Ya pasaron los tres meses. Pues el assessment, la evaluación que uno hace a ese paciente, tú lo tienes de frente y vas, tienes que tomar una decisión. Le sigo el anticoagulante, no le sigo el anticoagulante. Pues primero tú dices, ¿qué tipo de tromboflevitis fue esta? Una tromboflevitis provocada no provocada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir provocado? Que fue relacionada a un cáncer, a una cirugía, a un trauma. Tú puedes claramente identificar el factor de riesgo que hizo que esta persona tuviera esa tromboflevitis. Pues entonces tú dices, ok, el paciente tiene un factor de riesgo y el factor de riesgo es cáncer. Pues entonces, lo que tú, la decisión que uno toma es el factor de riesgo que le provocó esta tromboflevitis, ¿se removió o no? Si se removió y pasaron los seis meses de anticoagulación, le quitaste el anticoagulante. Por ejemplo, fue después de una cirugía de vesícula, ¿verdad? Ya la vesícula no está mala, ya no va a tener más cirugía, le quitaste el anticoagulante. Ahora, el paciente tuvo esto después de un cáncer de colon, donde lo operaron, hizo una tromboflevitis, pero todavía tiene unas masas en el hígado que están esperando mientras le dan quimioterapia para ver qué van a hacer con esas masas. Pues entonces tú tienes un paciente que tiene una tromboflevitis y que el factor mayor de riesgo, que es el cáncer, sigue presente y encima de eso está en quimioterapia. Pues entonces tiene el factor inicial y otros factores además de ese que siguen presentes. Ese paciente tú no le puedes suspender anticoagulante, porque se espera que tenga una recurrencia. Oh, eso es bien delicado. Doctor, quiero preguntarle lo siguiente. En ocasiones entre ciudadanos se comenta que cuando viajábamos, hay unos pocos que siguen viajando en avión, muchas horas, viajes de muchas horas, que era importante procurar levantarse y caminar porque había un riesgo de tener un episodio o desarrollar tromboflevitis. Es que el sedentarismo puede promoverlo. Mira, los vuelos definitivamente, eso está más que demostrado. Y yo lo veo en mi práctica, ¿sabes? Muchas personas, ah, Doc, no, que yo me fui y fuimos a Roma y por allá me dio una falta de aire. Sí. Los vuelos de más de dos a tres horas ya son un riesgo. Yo le diría, y esto es lo que yo digo a los pacientes, si usted va a estar seis horas en un avión, a menos que vaya en primera clase, acostadito así, mira, flash. Usted tiene que pararse a caminar. Cada 45 minutos, una hora, se levanta y entonces hace ejercicio. Hay unas rutinas de ejercicio que son para dos. No sé si las has visto, pero las puedes buscar, donde se rotan los tobillos, se da el pedal. Doctor, pero hay riesgo, no necesariamente por el número de horas que se está sentado, o es eso más el factor presión de aire. No, no, esto, mire. ¿Por qué no hay lo mismo que, digamos, con una persona que esté trabajando seis, ocho horas, sentada, escribiendo en una computadora? ¿O también lo hay? Sí, es rico, lo hay. Lo hay. Sí, lo que pasa es que en tu asilla tú no estás así, como en el avión. Aquí en la silla uno se tigra, se levanta, toma café, va al baño, vuelve, ¿entiendes? O sea, es bien raro que una persona diga, ah, yo estuve seis horas sentado en un escritorio. Sí. Digo, puede pasar, pero lo usual es que no pasa. ¿Entiendes? Entiendo, ok. Eso es, cuando tú lo analizas, este, ponte a pensar en qué día tú has estado en tu casa sentado seis horas en una silla. Eso no, yo nunca lo he hecho. No, 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 40 minutos, mucho. Dentro de las cosas que uno pueda controlar, movimiento, actividad física. Sí. Eso, digamos, si uno tiene actividad física, puede contribuir a disminuir riesgo. Sí, 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 sí. La obesidad es un factor de riesgo. Sí. Este, el sedentarismo también lo es. Este, que no tan solo, tú puedes estar flaco, si eres sedentario, pues, estás a más riesgo que una persona que es más activa, la actividad física tiene un efecto directo en la salud del endotelio y todo lo que es un trombo son enfermedades endoteliales, así que un endotelio saludable es importante. Si tú ves, los pacientes que están a riesgo para COVID son los mismos pacientes que están a riesgo para que les dé tromboflevitis, para que tengan otras situaciones que tienen que ver con eventos tromboembólicos como stroke, infarto al corazón, ancianos, obesos, y todo esto tiene que ver con una disfunción del endotelio y el COVID ataca el endotelio. Trabaja a través de un endotelio y si el endotelio está débil, pues es más fácil para el COVID entrar. Y la tromboflevitis es lo mismo, si tu endotelio no está saludable, pues va a tener problemas. O sea que a veces hablamos mucho del sistema inmunológico, aquí es endotelio saludable. Sí, sí, sí. A base de peso, nutrición, ejercicio. Correcto, correcto, sí. Ahí, por eso es cuando el médico te dice, ¿cómo está tu glicosilada? Porque hay un efecto directo de las enfermedades crónicas y agudas cuando la glicosilada está fuera de control. De esa forma la diabetes pues sí contribuye a un endotelio disfuncional, ¿verdad? Y entonces lo mismo con el colesterol. Ah, tiene el colesterol alto. Pues vamos a darle una estatina, ¿por qué? La estatina tiene un efecto directo en el endotelio. O sea que sí hay una relación directa de que tú tienes un endotelio saludable. Y una persona que, por ejemplo, el cigarrillo, el efecto del cigarrillo es endotelial. Oye, tiene otros efectos como cáncer de pulmón, cáncer de esófago, pero el efecto cardiovascular del cigarrillo es un efecto endotelial. Y volvemos a lo mismo, el ser fumador que hace más predispuesto a que te mueras de COVID. Claro. O sea, todo esto, cuando tú miras, estamos hablando de lo mismo. Así es. Así que en este Día Mundial de la Trombosis, el doctor Jorge Martínez Trabal no solamente nos ha explicado su técnica única creada por él, muy elegante para uno de los procedimientos para atender esta condición, sino que pues también nos ha reflejado las cosas que están bajo nuestro control para disminuir riesgos. En términos de alimentación, no fumar y moverse, ejercitarse. Sí. Mira, el ejercicio no es salir a correr, caminar 300 minutos a la semana. Caminar 300 minutos a la semana. Ay, me encanta esa recomendación. Eso suena algo bien razonable. Dividanlo en los siete días de la semana y va a ver que lo va a poder hacer. Es algo bastante sencillo. Doctor, muy agradecida. La información ha sido tan valiosa. Ha compartido datos que yo sé que valoran los ciudadanos que no han estudiado medicina como los médicos. De verdad que muy, muy agradecida de su tiempo y de la información. Me parece que es hora ya de liberarlo porque usted ha tenido una jornada muy larga en el día de hoy. Y importante, ante la sospecha, procurar ese estudio. Y como usted nos dijo al inicio, quiero repasarlo. Un laboratorio vascular. Es donde entonces se pueden hacer los estudios certeros para identificar que hay trombosis o trombocliditis. Un millón de gracias. Para mí siempre es un placer cooperar con las personas que están promoviendo la educación al pueblo, a los médicos, a quien sea. Y pues, manténganse saludables y seguimos para adelante. Gracias. Exactamente, muy bien. Igualmente usted, doctor, que se mantenga saludable para que pueda seguir contribuyendo. Gracias por su tiempo y su disponibilidad. A ustedes, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, lo bueno se comparte. Compartan la información que está aquí, que estoy segura que es de gran beneficio para muchas otras personas. Buenas noches, Cera. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.